10. Las mujeres en la arquitectura merecen el mismo reconocimiento que sus compañeros. Es por eso que hoy te muestro el top 10 de las mujeres del Pritzker. Mujeres que muchas de ellas no ganaron ni un solo galardón y mucho menos un Pritzker, pero que trabajaron para que algunos hombres lo ganaran. 10. Aunque no ganó ningún Pritzker, pues aún no existían, bien podría merecerlo. Fue una arquitecta muy importante perteneciente a la Bauhaus. Fue la primera mujer profesora de esta escuela. Muchas de las obras de Miss Van der Rohe, particularmente en el área del diseño de mobiliario, no habrían sido posibles sin esta mujer. 11. Lily Rich. Merece gran parte del crédito del Pabellón Barcelona y por ende un lugar especial en la historia de la arquitectura y en esta lista. 9. Muchos conocen el trabajo del reconocido y ampliamente galardonado arquitecto Luis Can, pero pocos conocen a su musa y colaboradora. 10. Anne Ting se convirtió en el centro de los diseños de Luis Can, con quien también tuvo una hija. Buckminster Fuller la llamó la estratega geometra de Can. La influencia de Ting sobre el trabajo de Can fue reconocida muy tarde. En el 2010 se realizó una exhibición retrospectiva de su trabajo y hoy reconocemos su trabajo en esta lista. 8. La han llamado el secreto mejor guardado de Brasil. Una mujer en particular puede ayudarnos a ampliar nuestra perspectiva no solo de Brasil, sino de la arquitectura moderna. De ella se puede decir que junto con Eileen Gray conformó el lado femenino de la modernidad. 9. Lina Bobardi merece un lugar especial en la historia de la arquitectura y un Pritzker honorario, además de un nicho importante en esta lista. Número 7. Fue una de las primeras arquitectas finlandesas. Trabajó con su marido Alvar Alto hasta su fallecimiento en 1949. Muy poco se ha dicho de ella, aunque su trabajo, junto con su reconocido compañero, cada vez se hace más evidente. 10. Aino Marcio Alto. Su trabajo es inmensurable. Ella dejó su fuerte, imprescindible y moderna huella en los campos del diseño y la arquitectura. Álvar Alto posee un Pritzker, Aino Alto no. Es por eso que esta lista la reconoce como una de las mujeres del Pritzker. Número 6. Ella hizo muchas contribuciones para que su compañero Robert Venturi ganara el premio Pritzker en 1991. Denise Scott Brown ha sido por más de 22 años compañera de Robert Venturi. Ha jugado un rol crítico en la evolución de la arquitectura y el diseño. Existió una petición promovida por estudiantes graduadas de Harvard en Change.org para que Scott Brown compartiera el Pritzker de su marido. Esta petición llegó a acumular miles de firmas, entre ellas las del también Pritzker, Venturi y Saad Hadid, pero el comité del premio rechazó la petición. Es por eso, por su legado al posmodernismo y a la teoría de la arquitectura, que hoy reconocemos como una de las mujeres del Pritzker a Denise Scott Brown. Número 5. Es el arquitecto más influyente del planeta y ganador del Pritzker en 1999. Norman Foster, el ampliamente conocido arquitecto, quedó devastado tras la muerte de Wendy Chisman, su primera mujer. Fue con ella, con Richard Rogers y Bolton, con quien él fundó su primer estudio de arquitectura, Tim Ford, en 1963. Después de que Tim Ford desapareció en 1967, Foster y Wendy Chisman iniciaron Foster & Associates. Por haber sido una de las fundadoras del despacho de arquitectura más prolífico del mundo, reconocemos a Wendy Chisman en esta lista. Número 4. Seguramente conoces a su afamado esposo, ganador del Pritzker en 1994, Christian de Portsham Park. Pero esta arquitecta carioca es muy notable por sus propios méritos y a pesar de haber trabajado más de 30 años en arquitectura, es apenas conocida. Por reunir en un proyecto una perfecta combinación de factores sociales, económicos, ecológicos, urbanísticos, antropológicos y estéticos, Elizabeth de Portsham Park engalana esta lista sin un Pritzker aún. Número 3. La conocen como la arquitecta que renunció al Pritzker para evitar la fama. De origen chino, Lu Wenyu rechazó en 2012 el llamado Nobel de la arquitectura, que recayó en su marido y socio Wang Shu, con el argumento de que en China pierdes la vida si te haces famoso. Es por ser partícipe y autora de esta arquitectura tan singular, que recicla y construye en formas estéticas originales, humanizada y preocupada por el contexto, y por su modestia absoluta al dar todos los honores a su compañero de trabajo y vida, Lu Wenyu, así como merece un Pritzker, merece estar en esta lista. Número 2. No podía faltar en esta lista una mujer japonesa. Ella es algo poco común entre los arquitectos estrella. La segunda mujer en recibir un Pritzker en 2010. Casullo Sejima, frente al espectáculo, la fama y el dinero, defiende la discreción y el trabajo perfeccionista. Por su originalidad, pureza y sencillez en toda su arquitectura, y por su discreta pero gran presencia en la arquitectura contemporánea, Casullo Sejima merece un amplio reconocimiento y un lugar privilegiado en esta lista. Número 1. De origen iraquí, pero de formación londinense, la más conocida de todas las arquitectas, y muy ampliamente galardonada, quien ha recorrido las más prestigiosas universidades con su cátedra docente, Sa'a Hadid. La primera mujer en recibir un premio Pritzker y también la primera musulmana. Aunque ha sido muchas veces criticada por su arquitectura, podemos argumentar a su favor que no hay arquitectura perfecta, y es por sobre todas las cosas la arquitecta más reconocida del mundo. Por obtener un lugar privilegiado en el acontecer arquitectónico que hasta entonces estaba solo acaparado por el género masculino. Por enaltecer el ejercicio de las mujeres en una actividad donde es difícil sobresalir, merece reinar esta lista. El premio Pritzker solo ha galardonado a dos mujeres en la historia de los 36 premios que ha otorgado. ¿Dónde están las mujeres? Es evidente que hay una desconexión entre el alto número de mujeres en las escuelas y el bajo número de mujeres en la profesión, y de las que son líderes de sus propias firmas. Pero lo realmente preocupante es que cobramos entre un 15% y un 25% menos que nuestros compañeros. En Estados Unidos ahora existe el premio anual de las mujeres de la arquitectura. En 2011 Mattel sacó a la venta la Barbie Arquitecta, después de un previo veto de la idea de que las niñas no entienden la arquitectura. El Instituto Americano de Arquitectos dio su mayor presea la medalla de oro a la primera mujer homenajeada, la gran Julia Morgan. Existen muchos nombres de mujeres olvidados en la historia de la arquitectura que no han recibido suficiente reconocimiento y que tampoco pudieron ser incluidas en esta lista. Un homenaje a todas ellas que con su trabajo han enaltecido esta profesión. Diversidad de voces. No importa si son de hombres o de mujeres, de diferentes culturas o de diferentes épocas, esto solo hace de la arquitectura una mejor profesión. MyTum No importa si son de hombres o de mujeres. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!